Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjalo en ti. Late un corazón, porque verte nuevamente, miente mi soñar, porque me besa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver, gritarás horrores, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarán su voz, y hablarás tan sin la distancia. Y sabrás por qué late un corazón al destino. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. Con herancia de ver en sus calles, mis viejos amigos y el viejo café. En las noches tranquilas y oscuras, hasta el aire parece decir. No me olvides que siempre fui tuya, y aún sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador, que supo amarte y con sus versos te brindo sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido, por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez, la soledad de la rabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo en la nombra, me ganas enormes, me dan de llorar. Que todo, que todo en la nombra, me ganas enormes, me danas enormes, me danas enormes, me danas enormes, me danas enormes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video